El sombo salvo en las palabras, en el gran misterio, quien fuera de la paz, quien fuera el río sin mar, quien fuera un poderoso sobre el Dios, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, en el gran misterio, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el mar, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el carnaval. El sombo salvo. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el carnaval. El sombo salvo en las palabras, quien fuera el carnaval. Gracias por ver el video Gracias por ver el video